Y un testigo del atraco a este surtidor salió en persecución de los asaltantes, aunque no logró darles alcance. Un cliente estaba vendiendo, entonces, ahí él ha visto más, yo no he visto. ¿Qué hizo su cliente al ver que estaban atracando? Me contó a mí, le asaltaron, cachetearon ahí, me cachetearon ahí y... No iré a perseguir si no se persiguió. Yo no he visto, no. ¿En su auto él fue? En su auto. ¿Hasta dónde llegué? No sé, allá están hasta por la avenida Radial 10 ahí. ¿Y él logró verlos? ¿Logró ver a dónde se fueron? No hay perdido ahí por eso. Cayo por cálcer entonces. ¿Peligroso, señora? ¿Preocupa? ¿Varias veces ya han atracado el surtidor? Ya son tres veces para eso. Tres veces he atracado. ¿Peligroso? Yo también ya tengo miedo aquí.